Monseñor Pugliese y alentó a esos pibes para que junten unos pesos y armen su propio equipo. Así fue como todo arrancó. Allá por 1923, con un acta de fundación grabada en la memoria, que fue el certificado de nacimiento de esta pasión que hoy nos llena de orgullo. Orden y progreso sería el lema elegido para acompañarnos desde entonces. Pero los sueños no se cumplen sin esfuerzo. Había que ponerse a trabajar. Y esos pocos pesos fueron consiguiendo sus frutos. Y la casa nueva fue a lo Belgrano. Fue en los 40, cuando se encendió la pantalla con Rebeca. Por los años 60, se cantó y bailó con los grandes del folclore. Con ese empuje que nos caracteriza, también se pensó en la recreación. Y se trabajó para eso. Así nos sumergimos en la primera pileta de natación del pueblo. Con aguas bien azules. El viejo Charquito fue testigo de grandes aventuras. Con finales memorables. Con goles eternos. Y entre esas grandes glorias, lace la pantera. Mucho más que un apodo. Un símbolo de nuestra garra. Día a día, los belgranistas disfrutaban de las instalaciones deportivas, recreativas, entrebochas, pelotas, bailes, permuts. Belgrano fue pionero en muchas disciplinas deportivas. Que tuvieron la oportunidad de disfrutar niños y jóvenes de todo el equito. Es por eso que la casa fue quedando chica. Y el proyecto de ser aún más grandes, se puso en marcha. Con esfuerzo, trabajo y pasión, en 2011, se inauguró el nuevo Charquito. Y la pantera no se frenó. Con el mismo empuje se hizo la nueva pileta. La primera climatizada del pueblo. Y para coronar, se salió campeón. Es difícil nombrar a todas las personas que trabajaron por el club. Porque Belgrano está hecho por un inmenso esfuerzo colectivo. Muchas de esas personas ya nos dejaron. Pero como comenzamos esta historia, con ayuda desde arriba, ahora son ellos. Los que nos dan el aliento y la energía. Y los que estamos, los que disfrutamos del hoy, seguimos trabajando y seguimos soñando. Al igual que aquellos pioneros. Para que los belgranistas del futuro puedan disfrutarlo dentro de otros 100 años a su lado. Hoy tenemos miradas que lo vieron casi todo. Y miradas que lo empiezan a ver. No sabemos si estos pibes en 1923 se imaginaban todo lo que lograrían. Hoy cumplimos los primeros 100 años de nuestra infinita historia. Hoy Belgrano es fuerza, precisión, pasión, garra, aguante, equipo, empuje, constancia. Belgrano es alegría, locura, encuentro, amor y trabajo. Mucho trabajo. Así llegamos a los 100 años. Creando, creyendo y creciendo. A lo Belgrano. Con orden y progreso. O Belgrano. La Belgrano. Con orden y progreso.